Abdul Shukur está de luto. Unos días antes, su hermano Ali Sina fue apuñalado mortalmente por ladrones a dos cuadras de aquí. Tenía 22 años. Su habitación ha sido convertida en un mausoleo. Salí corriendo, corrí por la calle. Mi prima ya estaba allí. Había intentado llevar a Ali Sina, pero era demasiado pesado, así que se cayó al suelo a su lado y le besó. Ali murió por negarse a entregar su portátil. Lo único de valor que poseía este estudiante de familia muy modesta. En este distrito occidental de Kabul, este drama no es una excepción. Pasa mucho. Aquí, ayer por la mañana, el joven hijo de nuestro vecino de enfrente fue golpeado con un puño de hierro. Estaba sangrando mucho. El asaltante le quitó el celular. Cada noche, Abdul Shukur hace guardia en el techo de la casa. La familia no sale cuando oscurece. Afganistán, que ha estado en guerra durante 40 años, también está plagado de una criminalidad desenfrenada. La capital, Kabul, es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Ali se convirtió en un símbolo de la exasperación de los habitantes. Activistas han lanzado una campaña de concientización en las redes sociales. Empezamos esta campaña en Facebook y otras redes sociales y también distribuimos folletos. Queremos que la gente se levante y presione al gobierno no solo para encontrar a los asesinos de Ali, sino para tomar medidas reales contra el crimen. Como resultado, la policía ha aumentado su presencia en la capital. Se han establecido patrullas nocturnas. ¿Cómo está usted, general? ¿Cómo están las cosas en el puesto de control? ¿Encontraron algo? Ese retén que ven acaba de instalarse. Detenemos todos los vehículos sin excepción. Los registramos y comprobamos las identificaciones de los pasajeros. Estoy revisando este auto por si hay explosivos, armas y drogas. También estoy revisando por si hay algún comportamiento sospechoso. 300 vehículos de policía se han desplegado como refuerzos en toda la capital. En Kabul, el crimen está galopante. Poderosas redes, a menudo con apoyo político, organizan secuestros, asesinatos y tráfico de todo tipo. Una multitud de carteristas y otros ladrones han elegido la delincuencia para salir de la miseria. En total, la policía ha identificado a 1.500 delincuentes que se cree están en posesión ilegal de unas 30.000 armas. Este hospital para los heridos de guerra, en realidad, alberga a muchas víctimas del crimen. Cada vez más pacientes son admitidos en nuestro hospital por lesiones relacionadas con el crimen. Aproximadamente 350 fueron admitidos en 2019 y el mismo número tuvo que ser referido a los hospitales públicos porque no teníamos suficientes camas para acomodarlos. Este paciente fue admitido en nuestro hospital con una herida de bala. La bala entró en el cuadrante izquierdo de su abdomen y salió por la ingle. Es un verdadero problema. Esta es la cuarta vez que me roban este mes. Y si vas a la policía, no hacen nada. Están aquí en su oficina jugando juegos de mesa, bebiendo té y pasando el tiempo, pero no buscan a los ladrones. E incluso cuando los arrestan, los liberan inmediatamente. La policía afgana, que está luchando contra los talibanes y el autodenominado Estado Islámico, también debe combatir la delincuencia. Sin embargo, esa institución, famosa por su corrupción y con poco personal, lucha por garantizar la seguridad de los habitantes. Gracias por ver el video. Gracias.